¿Has escuchado lo que es una dieta mental? No, ¿verdad? Muchas veces hablamos de la dieta de alimentación para sentirnos bien, para estar mejor, pero la dieta mental hoy es fundamental practicarla y tenerla en cuenta para cambiar nuestros hábitos. Hay mucho contenido en el mercado, pero no es un contenido bueno y nos faltan a veces horas del día para poder conocer y saber más, pero a veces lo que estamos consumiendo no es lo que corresponde. Mi nombre es Dani Cáceres, emprendedor inversor y en este video te voy a dar tres tips para que puedas hacer una buena dieta mental. ¡Vamos a verlo! Contenido tóxico. ¿Cuánto de este contenido está todo el tiempo llegándonos bajo todas las redes sociales? Y nos faltan horas del día a veces para poder identificar cuál es el mejor y cuál no. Bueno, este es el primer paso y fundamental para una dieta mental. He visto casos donde curso para que seas exitoso en las redes sociales. Al terminar el curso hay personas que han puesto, si quieres ser exitoso en las redes sociales toma mi curso. No hay respaldo, no hay testimonios, no hay nada. Ese contenido tóxico es el que debemos eliminar absolutamente y empezar a focalizar lo que es bueno, lo que es sano y lo que realmente nos va a hacer bien. De esa forma no perdemos tanto tiempo, identificamos lo más importante, pero sobre todo con lo que viene atrás que es el respaldo de quien nos haga. Vamos al segundo punto, respaldo de testimonios. Cada vez que vayas a tomar un curso, a leer algo, a buscar información busca que haya respaldo de testimonios, que eso esté comprobado, que hayan personas que lo hayan hecho o que ese contenido tenga una interacción, que esa información haya sido útil para otras personas. No podemos estar consumiendo contenido porque nos llega, pero no está respaldado, no está bien informado y a veces no sabemos si realmente es cierto. Esto es fundamental para que esa dieta mental nos dé la posibilidad de decir, bueno, ya elegimos este contenido y hay testimonios que avalan, voy por muy buen camino. Análisis de inversión. Este tip me encanta. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar en dónde invertimos. Si en el curso está respaldado, tiene testimonio y se adecua a nuestra economía, está bien. Pero no podemos estar comprando libros por todos lados, cursos por todos lados. Hay mucha información valiosa de personas que están regalando contenido y ahí nos damos cuenta de quiénes son los verdaderos expertos y los asesores. No los de, si quieres saber más de mi contenido, compra mi curso. Si quieres saber más, compra mi libro. Hay información muy valiosa de grandes libres que están regalándola constantemente. Después cada uno toma la decisión de continuar con esa capacitación. No te olvides, sin mentoría no hay mejoría. Pero es fundamental ese análisis de inversión porque al final compramos productos tóxicos, productos que no están avalados y no están respaldados y después nos quedamos sin dinero para lo que realmente sirva. Estos tips son muy buenos para empezar una dieta mental a partir de hoy. Y cuando la inicies te harás cuenta lo importante que es identificar la buena información de la información tóxica y tendrás tiempo para capacitarte, para crecer y sobre todo para aportar a tu familia, a tus personas, a tus negocios el mejor contenido que se está dando en el mercado. Espero te haya gustado este video y lo puedas compartir. Suscribite, da la campanita para que te lleguen todas las novedades, las notificaciones y si hay algún otro tema que te interese que pongamos en el mercado y sobre todo compartamos, por favor dejanos tus comentarios que va a ser muy bien recibido. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.